Hola, ¿qué tal amigos? Una disculpa, tuvimos una falla técnica, pero ya estamos de vuelta, nuevamente dándoles la bienvenida a nuestra fuerte sesión de En Vivo y con 6 Sentidos como motivo de nuestro primer aniversario. Y esta vez acompañados de Edgar, parte del equipo de trabajo de Arendt Oaxaca y en representación de su mamá, Claudia, aquí compartiendo parte de lo que es Arendt y qué hace Arendt en 6 Sentidos. ¿Cómo estás Edgar? Hola, pues muy agradecido y emocionado de estar en esta ocasión con ustedes, recibirlos en nuestras instalaciones de su casa, de todas las personas que nos están viendo y pues bueno, estaremos aquí platicando un poco con 6 Sentidos en qué los apoyamos. Y pues bueno, adelante Karen, no sé qué quieras preguntarnos. Pues primero que nada, me gustaría saber qué es Arendt, que les cuentes a todos y a nuestro público de qué se trata Arendt. Claro, pues bueno, remontándonos un poquito en el nombre de Arendt. O sea, viene de artesanías, empaques, embalajes, envíos, mensajería. En sí es una empresa que se especializa en el movimiento de obra de arte, de artesanía, argentina del Estado de Oaxaca hacia otras partes de la República y claro, a otros países, ¿no? Bien, y contándonos un poco de su historia, cómo iniciar, quién es la fundadora de Arendt. ¿Gustaría que compartas eso? Porque es algo muy bonito, pero personal. Claro, pues bueno, como bien comentabas, yo estoy en representación de nuestra fundadora y directora, que es Claudia González Mariscal. Pues bueno, ella es mi mamá y comienza este negocio pues ya por ahí más o menos más de 20 años y comenzamos precisamente en estas instalaciones, ¿no? Yo aproximadamente, yo era demasiado joven cuando ella comienza, entonces me toca de primera mano ver su pasión, que bueno, también a mí me transmite esa pasión por el arte y pues bueno, precisamente lograr su objetivo, ¿no? Es apoyar a los artesanos, a los comercializadores, a llevar toda la obra de arte, todo el textil, toda la artesanía, todo el arte popular del Estado de Oaxaca a otras partes, ¿no? Que bueno, requiere cierta profesionalización de los procesos, empaques, seguros, transporte, que bueno, que por ser cosas, por ser obra de arte delicada, pues necesita cosas especiales, ¿no? Bien, ¿y cómo inician a trabajar con Seis Sentidos? Algo muy importante que nosotros siempre nos mencionamos como nuestros aliados, aliados comerciales. Gracias. ¿Y por qué haremos de sí de trabajar con Seis Sentidos? Bueno, con Seis Sentidos nos busca y nos plantea su proyecto, ¿no? Su proyecto que es una manera de apoyar a los artesanos mediante la comercialización de sus productos, ¿no? No todos los productores pequeños, no todos los artesanos, pues tienen el tiempo tal vez para desarrollar un sitio web, desarrollar redes sociales y hacer un comercio digital, ¿no? Entonces, precisamente, esta es la labor de Seis Sentidos y todo lo hace mediante un comercio justo y la verdad que va muy alineado con nuestros valores, ¿no? Y nuestra misión como AREM, que es apoyar al arte popular, al arte oaxaqueño y llegar a otros lados, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos muy alineados y pues bueno, la verdad que para nosotros es un gusto colaborar con otras, este, con otros equipos en llevar a Oaxaca a otros lados, ¿no? Entonces, por eso decidimos, pues, trabajar con Seis Sentidos, ¿no? Y ahora una pregunta a la inversa, ¿por qué creen ustedes que Seis Sentidos decide trabajar con AREM? Claro, es ambas partes, ¿no? Bueno, este, precisamente, el lema o la manera de trabajar con la artesanía, con los paquetes, con la carga, con los pallets, con los sobres de nuestros clientes y esto es algo que siempre nos, a todo el equipo de AREM nos dice nuestra directora, mi mamá, que es tratar las cosas como si fueran tuyas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando, yo creo que, ¿todo bien? ¿Todo bien por aquí? ¿Sí? Yo creo que cuando te pones en el zapato de la otra persona y de verdad piensas que eso, eso que tú estás empacando, eso que tú estás enviando y, este, pasa por Puebla, pasa por México, por Querétaro, o sea, te preocupas como si fueras tú y yo, la verdad que haces un mejor trabajo, ¿no? Lo empacas mejor, te preocupas, ¿no? Para que llegue en buenas condiciones, entonces, este, precisamente esa preocupación para que las cosas lleguen bien, nos hacen hacer las cosas bien y, este, darle seguimiento a los paquetes, hablarle al cliente, confirmar datos que, por absurdos, que parezcan que sean, con un número telefónico, con qué esquina está la calle, si tiene un deadline para que llegue su paquete, o sea, todos esos pequeños detalles cuentan y nos comprometemos, ¿no? Entonces, Seis Sentidos cuenta con un aliado que se preocupa por los paquetes como si fueran de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte de la fórmula del éxito de Arendt, que las cosas lleguen bien, que tengamos buena comunicación con nuestros clientes, ¿no? Y resolver los problemas de una manera rápida si algo llegara a pasar, ¿no? Sí, aquí nos dice nuestro staff que tenemos saludos, que mandemos saludos a Ecto, a Franco, Ceci, ¿cómo? ¿Aun? ¿Aun? Ah, Ceci, es enviando, es mi tía. Saludos a Tea. Misraí. Ecto. Y a Astro. Ah, saludos a Misraí, Kaka, claro, maestro, muchísimas gracias por la maceta que me regaló, una maceta preciosa, luego en mis redes sociales se las comparto. A Héctor, a Ceci, a Astro, muchas gracias por me acompañarnos. Bien, Héctor. Y me gustaría que también nos cuentes cómo es el proceso de envío con Seis Sentidos, qué hace tu equipo de trabajo, quizás también el equipo de Seis Sentidos, qué hay detrás de eso. Claro. Pues, atrás de un envío, ¿no? Atrás de un pedido, de un cliente, o sea, quiere en su casa un mezcal, un chocolate, unos vasos, una artesanía, pues bueno, detrás hay primero el almacenaje, ¿no? De todo, ¿no? Nosotros, como parte de nuestros servicios, apoyamos a Seis Sentidos a almacenar todos sus productos, ¿no? Los almacenamos en nuestras bodegas y, pues bueno, contamos con las medidas de seguridad adecuadas para robo, para incendio, para terremoto. Oaxaca es una zona sísmica, entonces, bueno, nosotros nos preocupamos de contar con las coberturas, ¿no? O sea, seguros que nos protejan a nosotros y nuestros clientes, ¿no? También en este almacenaje viene involucrado lo que es el manejo de inventario, ¿no? Nosotros aseguramos a Seis Sentidos y a nuestros clientes cero mermas o cero pérdidas, ¿no? Si nos dejan 10 botellas de mezcal, 10 mezcaleros o algún stock de artesanía, nosotros nos hacemos 100% responsables por cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, para Seis Sentidos, ellos no corren ese peligro de almacenar y administrar un inventario, ¿no? Posterior a ello, pues bueno, si en algún día se realiza alguna venta y la verdad que tenemos muy buena comunicación con el equipo de Seis Sentidos, primero hay un batch de correos donde nos llega de manera automática el pedido, ¿no? O sea, nos llega el pedido, número de botellas, número de mezcaleros y, pues bueno, o sea, se imprime, ¿no? Se imprime es una relación y nosotros, a diferencia de otros procesos automatizados, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no? Nosotros hablamos con el equipo de Seis Sentidos y corroboramos, ¿no? Oye, pues me llevo este pedido, son seis botellas, la Ciudad de México y validamos los datos, ¿no? Que todos estén completos y legibles y, bueno, si hubiera algún dato que no fuera legible, pues se puede, mediante una llamada telefónica o un mensaje de texto, rectificar toda la información, ¿no? Posterior a eso, pues bueno, viene el proceso de embalaje. Un embalaje acorde a la fragilidad de las artesanías o de los productos que estamos manejando. Por ejemplo, si vamos a enviar café, bueno, no necesitamos ponerle demasiado material de protección, de empaque, ¿no? Si estamos mandando una botella de vidrio, evidentemente la fragilidad es distinta, es mayor y, pues necesitamos una caja diferente, materiales de empaque, este, diferente y, pues bueno, viene ese proceso de desempaque, ¿no? Hasta aquí, no sé si nuestro auditorio... ...preguntarme algo, oye, porque creo que si es una pregunta un poquito larga. ¿Tienen alguna pregunta, amigos, seguidores? Ahí va a ir escribiendo. Perfecto. Mientras, pues como comentaba Edgar, pues ellos nos resguardan todo lo que nosotros manejamos. De igual forma, por ejemplo, una pieza de Manuel Reyes, el beso, pues ellos lo tienen resguardado. Si no, se nos pueden romper o cualquier otra cosa que, pues, no va a llegar a manos de ningún cliente. Exacto. Y nuestras botellas de mezclar, claramente, también nos resguardan esta parte. Desde, no sé, cinco marcas, la locura, 400 lustros, la zona, dotero, re campero y todo lo que maneja Shakiche. Igual, es vidrio, entonces siempre hay que tener ese cuidado, igual al momento de pelear, yo creo que... Claro. Algo muy interesante de lo que platica Karen. Este, los únicos productos que no tenemos aquí almacenados es el chocolate y el café de caracol púrpura. Precisamente, pues, para que se haga en el momento y es algo fresco. Entonces, es muy padre el proceso que es con caracol púrpura porque se les avisa el mismo día que cae el pedido y lo preparan el día, o sea, el mismo día que cae el pedido y ya nos traen todos los pedidos, ¿no? Entonces, digo, es el único producto que no almacenamos, ¿no? Claro. Y algo muy bueno que recalcar es que también, pues, al momento de envío, pues, se hace el seguro incluido. Ah, claro. Sí, bueno, de hecho, ese es el siguiente paso, ¿no? Nosotros tenemos el almacén, tenemos la administración de los inventarios, tenemos esta comunicación con el equipo de seis sentidos, automático y por llamadas telefónicas y mensajes de texto, se hace el proceso de embalaje y posteriormente se envía, ¿no? Algo muy importante de mencionar es la seguridad de los envíos, no nada más la seguridad ante roturas de cristal, sino también ante posibles, digo, casi, o sea, nunca pasa, pero más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, los precios que pueden ver en pantalla en la página de internet incluyen una cobertura de seguro ante cualquier eventualidad, ¿no? Entonces, Arendt lo que parte de su labor es contratar este seguro, ¿no? A nombre del cliente para garantizar que la mercancía, pues, pues, llegue bien, ¿no? O si algo pasa, pues, se pueda resarcir el daño, ¿no? Entonces, el seguro ya está incluido, ¿no? Este, pues, bueno, se envía y se envía por una paquetería, por una paquetería, y todos los días a las ocho de la mañana, a las ocho y a las cinco de la tarde, nosotros hacemos un batch de proceso de búsqueda para verificar dónde están todos nuestros paquetes, ¿no? Y logramos percatar con tiempo cualquier eventualidad. O sea, les diré que nueve de cada diez paquetes tienen un camino normal, sin ningún contratiempo, pero también puede ocurrir que la paquetería tiene alguna duda o alguna complicación, ¿no? Este, puede haber bloqueos, este, puede haber cierre de aeropuertos, puede ser que no encuentre la calle a donde va, este, el pedido. Entonces, hay que estar muy pendientes para poderle dar una solución rápida. Otra ventaja por la cual Seis Sentidos trabaja con Arel es que, este, por nuestro volumen de envíos, pues, bueno, nosotros tenemos un acceso a un servicio, pues, más personalizado con las paqueterías, ¿no? O sea, si uno va y se para en una paquetería, pues, como un individuo, ¿no? O sea, eventual, pues, te mandan a un call center, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Yo no te puedo solucionar nada, habla al ser un 800. Nosotros, por nuestras relaciones de más de 20 años, pues, bueno, nosotros ya tenemos los teléfonos adecuados para decir, hola, ¿qué tal, buenas tardes? Tengo un problema, quiero solución ya, por favor, ¿no? Entonces, Arel no es cualquier cliente también para sus, a su vez, con sus aliados comerciales, ¿no? Entonces, pues, bueno, va el paquete y, este, y, pues, bueno, llega a su destino, verificamos que todo llegue bien, todo llegó bien, pues, no se pide ningún seguro. Pero, si algo llega, llega a ocurrir en el camino, pues, bueno, se solicita el reembolso, ¿no? Mediante, mediante un seguro, ¿no? Pero, bueno, este es todo el proceso, este es todo el proceso y todo lo que está atrás de recibir un paquete, ¿no? Así es, buena charla que tiene que ir a ustedes. Y aquí nos menciona nuestro staff, hay una pregunta de siempre recomiendas seguro y en qué casos. ¿En qué casos? Híjole, qué buena pregunta. Pues, miren, este, pues, es una elección muy personal, ¿no? Contratar o no contratar un seguro, ¿no? O sea, por lo general las paqueterías, o sea, desde las de mayor renombre y paqueterías internacionales hasta las locales, por lo general tienen un buen servicio y es muy difícil que un paquete, este, se pierda, por ejemplo, ¿no? Eh, dependiendo también del prestigio de la paquetería puede llegar algo dañado. Y, bueno, tampoco es adrede, o sea, imagínense ustedes un trailer lleno, eh, lleno de paquetes pesados y ligeros. También hay paqueterías que se especializan en paquetes pequeños, ¿no? En paquetes, este, por así decirlo, de mediana escala, ¿no? No es lo mismo una paquetería que está mandando llantas, que está mandando tambos, que está mandando cosas pesadas. Entonces, eh, nosotros vemos que hay clientes que se la juegan y dicen, bueno, pues yo quiero un servicio económico, pero mandas tu tele con, con llantas industriales. Entonces, pues bueno, o sea, ojalá llegue bien, ¿no? Ojalá llegue bien, pero, pero es más posible que algo te llegue mal, ¿no? Entonces, la verdad que todo el tema de, 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 de los seguros es una elección personal y a mí en lo personal me, me gusta pagar un poquito más con tal de tener la seguridad de que si se pierde o si se rompe, alguien me responde, ¿no? Pero repito, la verdad que en, en los temas del seguro es, este, pues es algo, eh, muy personal, ¿no? Sí. ¿A dónde envían, eh, nos preguntan aquí? Pues bueno, contestando, eh, específicamente de seis sentidos, eh, nuestro, nuestro principal, eh, destino, o sea, son, eh, son estados, estados de la, de la república y también a Estados Unidos. Entonces, bueno, todavía no nos ha tocado mandar, este, a Latinoamérica, este, a Europa, también depende mucho de la legislación local, ¿no? De, de, de qué se permite y no se permite enviar. Y, bueno, en este caso, Estados Unidos y Canadá o, este, el tratado libre de comercio, pues hay mayores posibilidades de, de enviar alimentos, de mandar chocolate, de mandar café, este, inclusive mandar mezcal, ¿no? Sí, eh, de parte de eso es, venía la siguiente pregunta, ¿qué de seis sentidos se puede enviar a Estados Unidos? Eh, pues bueno, eh, con nosotros, eh, con nosotros pueden tener, digamos, la, la, la facilidad de mandar, eh, varios alimentos que maneja seis sentidos, sobre todo lo que es café y chocolate, eh, no hay ningún problema. Y, y, y el mezcal, eh, tradicionalmente se puede mandar a Estados Unidos. Eh, hay que estar muy atentos de la regulación, porque la regulación puede cambiar de un día para otro. Y hay veces que te pueden pedir ciertos permisos y, este, y, y puede pasar igual seis meses, un mes, dos años. O sea, es un tiempo incierto, igual ya no te piden ese, ese, ese documento, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, les repito, en general podemos mandar chocolate, eh, mezcal, café de seis sentidos, eh, pero bueno, si alguien en nuestro auditorio quiere mandarle, eh, otros alimentos a familiares suyos en Estados Unidos, eh, pueden mandar tortillas, pueden mandar pan de muerto, pueden mandar mole, este, también pueden mandar dulces regionales, tlayudas, ¿no? ¿No? Que una, una, una trayuda en Estados Unidos debe saber riquísima, este, mi, sí, claro. Eh, y digo, para los que hemos estado, eh, fuera, eh, una trayuda en Puebla o en el DF, la verdad que, que, pues es una, es un majar, ¿no? Entonces, imagínense más lejos, yo creo que, yo creo que es el, el triple de rico, ¿no? Aquí nos preguntan, ¿qué metas a corto plazo tenemos en conjuntos arenis en Sanfils? Este, muy buena pregunta, eh, pues bueno, tenemos, tenemos un plan de trabajo, tenemos ciertas metas o de, eh, que queremos apoyar a nuestros clientes, eh, también a seis sentidos, pues a desarrollar empaques ecológicos, desarrollar empaques, pues lo, lo menos costoso o posibles, ¿no? Para que sea más asequible, eh, más accesible para nuestros clientes, este, y también, también el tema de los envíos, los seguros, o sea, hay una, hay, hay ciertos papeleos, burocracia detrás de todo esto, que bueno, siempre buscamos hacerlo lo más simple, lo más práctico, lo más asequible, para que sea accesible, ¿no? A los clientes de, 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 de seis sentidos, ¿no? Claro, y pues, eh, parte de esto, pues es un trabajo siempre en conjunto, como lo mencionas, este, siempre estar en continua comunicación, aunque no, no hagamos envíos, pero siempre tratar de, de renovarnos, ¿no? Y que sigue, y que viene, y pues parte de esto también, ya lo habíamos comentado, es, eh, tener más artesanos, que se integre a este, a seis sentidos, para que, pues claramente, nos haga el favor de, de hacer envíos de distintos, eh, lugares. Y, pues como bien lo mencionas, creo que, parte de lo que es harem, eh, pues es ser un profesional en, en, en este empaque y en ayuda, este, a cada uno de los, de los artesanos, en este caso, a seis sentidos, que. los comercializadores de distintos artesanos, de mezcales, artesanía, chocolate y café. Y me gustaría que me dijeras por qué definirías Arem como una empresa profesional en envío y empaque. Claro, bueno, para ser profesionales, bueno, primero, bueno, en abstracto y hablando en concreto de Arem, Arem es profesional porque tenemos procesos estandarizados, o sea, sabemos cómo se deben de hacer el proceso de envío, de empaque, de documentación, el tema de los seguros, o sea, una experiencia de más de 20 años y es una experiencia que no está en el aire. O sea, Arem ya tiene todos estos procesos en papel y los estudiamos, los repasamos, los ponemos en lona, los ponemos en nuestras notas personales, los ponemos en nuestro pizarrón. Entonces, procuramos que todo el equipo de Arem tenga acceso a estos 20 años de experiencia, ¿no? Entonces, hay que aprovechar la experiencia, pues bueno, del mismo equipo para, pues para no estar, para no estar dando pasos en paso, ¿no? Entonces, gracias a la experiencia que ha forjado mi mamá de más de 20 años, pues sabe qué caminos son buenos, qué caminos son malos y pues bueno, todo eso se permea el equipo, ¿no? Y por cierto, gracias por la pregunta, pues digo, somos profesionales también por la gente que forma parte de Arem, ¿no? Es el equipo, el equipo que está con Arem, desde atención a clientes, desde el empaque, desde la recolección. Y pues bueno, le mando un saludo a todo el equipo de Arem que nos esté viendo, porque pues también gracias, gracias a cada uno de ellos y cada uno de nosotros que formamos el equipo de Arem, en su conjunto Arem es profesional, ¿no? A veces tú hablas a una paquetería, a un 01800 y se tardan 20 minutos en contestarte, ¿no? Aquí siempre, siempre contestamos, alguien del equipo va a contestar, te va a dar una solución, y te va a decir qué pasa, ¿no? Entonces, ese servicio personalizado, ese servicio de qué caminos sí seguir y cuáles no, todo ese conocimiento bajado a papel y que gracias al equipo de Arem lo aplica en el día al día, yo diría pues que es la razón de por qué es profesional, ¿no? Un saludo a Dulce, a Héctor, a Jorge, claro, a Claudia, a Víctor, a Eduardo, pues bueno, que forman el equipo de Arem, y pues muchas gracias, ¿no? Por apoyarnos a hacer Arem, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que el capital más grande de cualquier empresa son las personas, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por compartirnos eso y tan bonito mensaje que les envíes a tu equipo de trabajo. Y nos hacen una pregunta, ¿qué materiales usan para empacar de Paulina Mendoza? Este, pues bueno, materiales de empaque hay una infinidad, o sea, a veces uno va como, imagínense un tipo fisipot a comprar materiales de oficina y quieres todo, ¿no? Pero bueno, los más usuales, los materiales de empaque más usuales, tenemos un cacahuate biodegradable, es un material muy interesante, que bueno, los sugiero cuando tengan tiempo o interés buscarlo en Google, es un material que permite reducir la fricción o reducir el espacio que hay en las cajas para que las piezas no se muevan, tenemos clásico papel burbuja chica, burbuja grande, también tenemos, este, tenemos un material de aire sellado hecho a la medida, que bueno, tenemos con un buen proveedor que ese se hace en el instante y nos permite reducir la huella de carbono, ¿no? O sea, no tenemos que mandar a Puebla, hoyos enteros de burbuja grande o chica, o sea, ya tenemos la capacidad de producir en nuestras propias instalaciones este material de burbuja, ¿no? También, este, pues digo, se pueden usar para textiles, este, papel de china, tenemos cajas de corrugado simple, de doble corrugado, de diferentes resistencias, puede haber cajas de MDF, tarimas de madera, tarimas de plástico, digo, la verdad que Unicel, por ejemplo, nosotros recomendamos mucho, este, bueno, para términos de reducción de absorción de la fuerza, Unicel en ciertas, en ciertas piezas, ¿no? Pero bueno, hay un sinfín de materiales que, que bueno, si quieren luego hacemos un live especial de materiales, pero, pero sí hay muchísimos. Bien, ¿quién les interesa saber qué productos nos gustan de lo que tenemos aquí? ¿A nosotros? A nosotros. Ajá, sí, ¿cómo no? ¿Qué te gusta, Edgar, de seis sentidos? ¿Qué te apreces de seis sentidos? Claro. Este, pues bueno, claro, como, como trabajamos con seis sentidos, pues, este, pues no sé si le llamaría responsabilidad, pero bueno, o sea, hay que, hay que, hay que saber qué tienes en las manos, ¿no? O sea, si, si estás apoyando a mandar café, a mandar, este, chocolate, a mandar hasta mezcal, ¿no? Hay que probarlos, ¿no? Entonces, me ha tocado probar todos estos productos y, este, la verdad que... ¿Tu favorito? Sí, algo, algo que les quiero platicar es que el chocolate, el chocolate comercial que vas a una tienda de la esquina de conveniencia, me genera a mí como que cierta sensación extraña en los dientes, ¿no? Eso lo he platicado mucho. Pero este chocolate, o sea, aparte, aparte que sabe buenísimo, digo, no me genera esta sensación extraña en los dientes y, y, y platicando con el productor y el que desarrolla, este, el chocolate, pues es de que no usa químicos, o sea, producen los chocolates, este, pues casi, casi que, pues, al momento, ¿no? Entonces, la verdad que es un producto súper fresco, súper rico y que, la verdad, a mí no me, no me genera una sensación extraña en los dientes porque me encanta y, aparte, pues, su sabor es natural, es fresco y, y también es, yo creo que todos tenemos que ir poco a poco a tener una conciencia del consumo, o sea, porque el cacao que usan para, para este chocolate, o sea, no es un chocolate de, de, de niños esclavos de África y, 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 y no es eso, o sea, no es mentira, por favor, metas internet y, lamentablemente, hay cientos o miles de personas en África, literalmente esclavizadas con sueldos para llorar, que, 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 que producen una materia prima, este, tan económica que, bueno, a toda la cadena de valor del chocolate pues les permite dar, pues, bueno, vender al mayoreo, ¿no? Entonces, el trabajo local ahí no se ve, ¿no? por, por lamentablemente personas esclavizadas en África, ¿no? Entonces, comprar chocolate local, o sea, producido de manera local, o sea, desde, desde, desde la siembra y cosecha y traído de, de nuestras poblaciones, la verdad que te sabe más rico, o sea, no solo porque ya es rico, ¿no? Y no te genera cosas raras en los dientes, sino porque también es un chocolate libre de sangre, ¿no? Así es. Y, bueno, el mezcal también me gusta, o sea, la verdad para los que me conocen, para los que me conocen, este, para los que me conocen, pues, saben que, o sea, no somos, ¿no? O sea, no, eh, o sea, un poquito, ¿no? Y, pues, bueno, eh, históricamente, pues, como que no era muy cercano a un mezcal, y, bueno, eh, he tenido la oportunidad con el equipo de Seis Sentidos de aprender a valorar un mezcal, ¿no? Entonces, eh, de hecho, eh, me parece que a Antier, me parece que a Antier fuimos, eh, con los productores de 400 lustros para ver todo su proceso para la generación del mezcal, y la verdad que me quedé, eh, boquiabierto, porque ellos mismos, ellos mismos siembran su, 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 su maguey, ellos lo cuidan, eh, tienen, tienen esta parte de sembrar, eh, de manera, eh, eh, ¿cómo les diré? Digo, no soy especialista en agricultura, pero cuando se siembra lo mismo, lo mismo, lo mismo, en un mismo lugar, pues, genera cierto perjuicio a la tierra. Entonces, ellos tienen mucha conciencia ecológica y tienen, eh, tienen, eh, tienen sus cultivos alternados, ¿no? O sea, tienen filas de maguey, tienen filas de ajo, filas de, este, de tomate, etcétera, y eso, eh, no nada más le beneficia a la familia, a la tierra, sino hasta a su localidad, ¿no? De generar un comercio local, y, este, bueno, aparte de que cuidan todo este tema de la siembra y la cosecha, este, tienen un amor por lo que hacen, y son casi ocho generaciones que hacen mezcal, que son, no, no les llamar, tienen, o sea, tienen el doctorado y diez doctorados o no les causa más, que la verdad que, o sea, lo pruebas, y pruebas, no nada más algo rico, sino pruebas historia, y, y, este, y pues digo, ya, ya disfruto tomar, pues, mi, mi, mi mezcalito, ¿no? Entonces, la verdad que sí les recomiendo los productos de seis sentidos, este, mezcal, chocolate, y, bueno, y, por qué no, eh, lo, se lo pueden, pueden tomar en unos, este, productos padrísimos de Shakiche, o tener también, este, acompañarlos con alguna artesanía, ¿no? Entonces, es muy bonito, eh, involucrarte con un proyecto como seis sentidos, por toda esta parte social. Muy bien, este, Edgar, y ya, pues, casi finalizando nuestro nuevo en vivo, gustaría que nos compartas qué servicios ofrecen, ARIEM, aparte de lo que ya nos mencionaste, qué más les podemos ofrecer a futuros clientes, a lo mejor tenemos también, ¿no? Muchas gracias, Karen, este, pues, bueno, ARIEM se especializa en facilitar, eh, desde el movimiento de obra de arte, ¿no? O sea, desde, eh, artesanía, o sea, nuestros clientes pueden ser, y, y respetamos y queremos a todos, desde, eh, una caja de artesanía hasta dos trailers de artesanía, ¿no? Para nosotros es igual de serio, igual de importante, ¿no? Entonces, nosotros podemos consolidar las compras, que, que van a hacer con diferentes artesanos, contamos con los vehículos y, este, y con las instalaciones adecuadas para almacenarlas, se pueden empacar, se pueden almacenar, se pueden estibar, transportar, eh, contamos con, eh, con, con socios comerciales para poderlas hacer llegar a su lugar de destino, no importa que sea en mismo Oaxaca, puede ser a otras partes de la República y a otros países, este, hemos mandado a Japón, a China, a Dubái, este, a la Universidad de Stanford, hemos mandado, este, a Nueva York, a Los Ángeles, eh, es una satisfacción y parte de nuestro, de nuestro pilar es ayudar a mandar lo oaxaqueño a todo el mundo, ¿no? Entonces, este, pues si alguien necesita, eh, una mano derecha, eso siempre nos hemos pensado así, un aliado, un amigo, alguien que, que vea por tu proyecto como si fuera de él, la verdad que haremos en Oaxaca, eh, esto amigo, hasta eslogan parece, ¿no? Sí, pues muchas gracias, no sé si hay otras preguntas por ahí, ¿no? Nada. Bueno, recordándoles que próximamente vamos a tener en nuestra página web, eh, cuestiones de Shakiche, artículos de Shakiche, eh, eh, como previo al lanzamiento, aquí los tenemos, y nuestra nueva botella de La Locura, de 250 mililitros, para que de ahí ya empiecen a ver, en nuestro sitio web, seiscentidos.mx, y pues recordándoles que los esperamos el próximo 17 de noviembre, en una, en nuestro live, eh, punto live, eh, esta vez hablando otra vez de mezcal, pero con un maestro escalero especializado en esa área, va a estar buenísimo, no se lo pueden perder, y claramente lo que ya hemos venido comentando, para cerrar nuestro festejo de primer aniversario, haremos catas en Querétaro y Toluca, ¿cómo ves? Pues a ver si me invitan. ¡Qué padrísimo! Bueno, pues, un gusto, no sé si haya más comentarios, saludos. Gracias al equipo. Muchas gracias al equipo de trabajo, aquí que están detrás de las cámaras. Pues, bueno, Edgar, muchas gracias por tu espacio, y por brindarnos este ratito de tu tiempo para compartir con seiscentidos. No, fue un gusto platicar con ustedes, si hay oportunidad de volver a platicar, pues bueno, las puertas están, están abiertas, y gracias al estar de seis sentidos, y al público que nos, que nos está viendo. Sí. Y, pues bueno, los invito a darse una vuelta a la página de seis sentidos, ver los productos, y este, y que se den la oportunidad de comprar algo de calidad, algo, algo bonito o algo rico, y este, y aparte, pues bueno, en el camino, ayudan a, 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 a lo local, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, también, hasta luego. Hasta luego.